Saludos, este es un probando del nuevo Nintendo 3DS, el cual va a salir este próximo 27 de marzo al mercado en los Estados Unidos. Ya en Japón ya lleva un tempito y bueno, queremos mostrarles, darles una idea de cómo es el equipo, cómo funciona y las cosas que se pueden hacer. Aquí tenemos dos de los juegos que van a venir, que van a estar disponibles. Este es Nintendogs y Gatos para el 3DS y también tenemos el Steel Diver. Ahora, aquí está el centro de nuestra atención, el Nintendo 3DS. Como pueden ver, es un equipo que a principio de simplemente verlo, lo podemos reconocer ya que se parece bastante al Nintendo 10 que hemos conocido todo este tiempo. Pero al abrirlo, definitivamente que nos damos cuenta de que hay algo distinto y es esta pantalla en particular. Esta es la pantalla tridimensional. En esta pantalla es que se lleva a cabo el efecto 3D que se puede activar en este switch que tiene por aquí al lado. Una vez tú la activas, se enciende este indicador para dejarte saber de que está en ese modo y bueno, claro, con simplemente ponerte de frente y a la distancia recomendada, vas a entonces poder apreciar definitivamente el efecto que el cual debe de ser, debe de posicionarte justo de frente porque si te pones de lado, puede ser que te moleste a los ojos. Pero bueno, en esta otra parte está la pantalla touchscreen regular que puedes utilizar con el stylus o el polígrafito pequeño que está almacenado en la parte de atrás. Y entonces para demostrar las capacidades no solamente de 3D del equipo, sino también de las aplicaciones como por ejemplo realidad aumentada, que nosotros hemos dado demostraciones de esto anteriormente, y el uso de la cámara de una manera innovadora, vamos a activar este juego que está por aquí, vamos a buscarlo, el cual nos va a permitir realizar esta demostración. Este juego se llama, es de la compañía AR Games, y entonces tenemos en esta parte de aquí una tarjeta con un símbolo de interrogación. Y bueno, ¿qué tiene esto? Pues vamos a ponerla en esta superficie y vamos a regresar aquí al Nintendo 3DS y vamos a activar el juego dándole aquí a Open. ¿Qué va a suceder? Que en la realidad aumentada se utiliza la cámara y el sistema de procesamiento y computación del equipo para crear una realidad que no existe. Por ejemplo, ahora vamos a activar el juego y entonces me está diciendo que utilice o que ponga en una superficie la tarjeta que es parte del juego. Vamos a darle a la A y entonces hay que colocarle a una superficie plana y ya eso lo tenemos listo. Debe de estar bien iluminada y entonces esta es la indicación de cómo debemos sujetar el Nintendo 3DS para que entonces se pueda llevar a cabo el efecto. Una vez lo tengamos en la posición correcta, lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones y ahí te dice que una vez ya el efecto esté en funcionamiento, pues puedes moverte alrededor para que tengas todas las capacidades, puedes apreciar todo lo que esto puede hacer. Y ya estamos enfocando con nuestra cámara y está en 3D, pues la tarjeta. Y ahí nos está indicando de que en efecto estamos posicionados de la manera correcta cuando sale la función de OK. Y solamente hay que mirar en la tarjeta y miren esto. Este es el efecto que se crea con la realidad aumentada. Ese cubo que se está moviendo, por supuesto que no existe, pero a través de la cámara y de la pantalla del Nintendo 3DS, pues podemos tener esta oportunidad. Vamos entonces a darle aquí al botón de la A y fíjense lo que sucede. Estamos interactuando con algo que no existe y esto es parte de lo que prometen los nuevos juegos que van a estar saliendo para equipos como el Nintendo 3DS, en el cual la interacción pues ciertamente se mueve hacia otro nivel. Y fíjense como ahora en una superficie que no existe, estamos creando todo un universo, todo un juego para interactuar con él. Y nos movemos alrededor y podemos entonces jugar en esta superficie con cosas que no existen. Este ha sido un probando del nuevo Nintendo 3DS que estará disponible este próximo 27 de marzo en los Estados Unidos. Y esto ha sido una experiencia de verdad que bien divertida. Para Tecnético.com, Wilton Vargas, desde CTIA en Orlando, que se supone que estas cosas no estén aquí, pero así es el destino. Hasta la próxima.